oigan quiero enseñarles el avance que hicieron el día de ayer tal vez se ve que es muy poquito pero se van llevando su tiempecito detallando así que a ver les voy enseñando ven que les había dicho que iban a poner madera pues resulta que ya no compraron la madera que siempre si puso tabla roca pero un poquito más delgadita aquí en la parte de aquí abajo ya le puso pasta y se está secando pero todavía le falta mucho por secar entonces pues no va a poder lijarla el día de hoy y fueron a comprar otra caja de esta de esa misma pasta porque ya no les alcanzó para ponerle de este lado entonces pues fueron a comprar otra caja y tienen que comprar la caja completa porque es la más chiquita que hay no venden más de menos cantidad entonces van a comprar esa para detallarle todavía todo esto en ese espacio pues ya le echaron tienen que lijar bueno esperar que se seque después lijar y después ponerle otra poca de pasta para detallar ya para que quede parejito que no quede pues ni bordecitos ni nada entonces necesitan lijar y después volver a aplicar pasta y después volver a lijar y ya después se puede pintar en la parte de aquí arriba déjenme les enseño ya hicieron la instalación de las lámparas aquí aquí falta una pero eso todavía no la compran porque ya no había y la dejaron encargada pusieron dos lámparas ahorita en la parte de arriba y aquí en la parte de abajo también tiene unos foquitos pero esos son chiquitos déjenme los voy a aprender y les enseño porque también ya hicieron la instalación eléctrica de ven que metió desde el principio a la manguera para los dos conectores entonces mi esposo fue el que puso las lámparas pequeñas y fer ayer puso las dos grandes déjenme vamos a prenderla miren tiene ay espérenme me equivoqué para las lámparas chiquitas es este conector tiene tres de este lado y una de ese lado y se ven súper bonitas de noche alumbran bastante bien y tienen como que dos tipos de luz esa fue blanca esta es luz amarilla o luz cálida no sé cómo la llame se ven bonitas las dos creo que creo que una es blanca una es no tan blanca y la otra es amarilla tiene tres tipos pero pues ya de noche se ve más bonito pues obvio porque pues lucen verdad y ahorita de día pues están así miren tiene tres de este lado y les digo que una de este lado y para las de la parte de arriba pues es este otro apagador para no prender todas en el mismo apagador pues le puse le puso así miren tiene esas dos y también son igual que las chiquitas cambian el tipo de luz según uno las quiera a mí me gustan como que un poquito más las las blancas pero pues es cuestión de gustos y ya solamente son como de lujo porque pues en sí pues es con las otras lámparas con las que normalmente nos alumbramos pero que creen que éstas éstas que pusieron grandes alumbran más que estas otras las que de por sí teníamos entonces pues ahí van con los con los conectores con los apagadores de aquí de la parte de abajo pues se apagan miren todavía falta detallar varios detalles quitarle esa pintura dejarle bonito rellenar las estas todavía no lo hacen han estado haciendo otras cosas y pues no les ha dado tiempo de hacer eso pero ahí vamos con calma porque nadie nos corretea entonces es lo que están haciendo miren algo chistoso si me alcanzan a notar aquí tiene pintura azul y es que el día que estaban pintando pues ya era de noche ya no se veía bien y fueron a buscar las las pinturas que tenemos los botes que tenemos de pintura porque ya iban a pintar el color gris el color gris que tenemos en este espacio en esta pared pero mi esposo pensó que esta era la color gris entonces la trajeron ya se pusieron a pintar y eso y resulta que no era la gris yo vine y le dije oye esa pintura es creo que la azul la que tenemos en la parte de afuera esa no es la gris y digo pues creo que no y si miren resultó que es la azul entonces pues toca pasarle ahora con la con la que si es gris para tapar todos los detalles todo lo que se despintó pues en la parte de arriba este todavía falta darle otra mano de pintura porque todavía se notan los pedacitos en donde les falta vienen las esquinitas hay con un pincel para que quede bien bien pintado vienen las esquinitas o sea todavía faltan varios detalles pero ahí van avanzando ahí van avanzando también en este espacio falta hacer bien la línea pintar lo que es blanco blanco y pintar bien lo que es gris pues en jícama perdón en jícama pues pintarle bien falta detallarle bien les digo que todavía falta y es que no les alcanzó con un bote de pintura que compraron entonces ya compraron otro y bueno eso ya lo van a dejar yo creo que ya hasta el último ya solamente sería como que una segunda pasada pero pues así va así va hasta el momento ya lleva agarrando como que más formita o sea ya se va viendo más cocina y la verdad es que yo estoy bien contenta porque me gustan los avances que van teniendo a la mejor a cada día ustedes van a decir que avanza muy poquito pero yo los he visto trabajar días completos entonces pues yo estoy contenta porque pues la cocina ya va agarrando forma ya se va viendo bien bonita y pues ahí va ahí la llevan les digo que ahorita fueron a comprar más pasta para terminar todo lo que falta y es que que creen que se que es un gasto la verdad es que entre que una cosita y otra cosita pues se va gastando entonces pues ahí va ahí veremos hasta dónde le podemos avanzar ven que les dije que las puertas de melamina pues para eso vamos a esperar otro poquito y si ya nos esperamos cuánto pues podemos esperar otro poquito verdad así que también miren voy a rezanar estos hoyitos que están aquí ven que ahí tenía yo una creo que la repisa verdad la repisa de donde pone yo mis cositas del café voy a rezanar las para taparlo bien y ya no se vea nada pues ya se tardó el otro día mi esposo haciéndolo de la instalación eléctrica porque andamos buscando cable no queríamos comprar porque sabíamos que teníamos cable entonces ahí se puso a buscar entre sus cosas y si encontró entonces pues ya hizo la instalación eléctrica dejó bien puesto lo de arriba ya no más ver el día de ayer les digo que vino a instalar bien las lámparas las puso y ya nos falta la del medio pero no había en en ese mismo modelo las tres entonces solamente dejar trajeron esas dos y encargaron la otra pero pues así se va viendo estos dos apagadores son blancos y el que está aquí pues es el que después y estaba en color gris ese se queda así le digo a mi esposo que para qué gastar otros y pues ese sirve entonces pues ese que lo dejé para mí está bien miren chicas ya damos como que los últimos detalles y ya fueron a traer las cosas de la lo que va de la tarja en la parte de abajo ven que ahorita tenemos la tarja de doble tina y pues nos hacían falta estos tratamos de comprarlos por mercado libre pero por alguna razón no no nos aceptaba no sé por qué exactamente estábamos queriendo comprar la la llave y estos pero no nos contaban junto y nos nos querían cobrar aparte el envío y dije pues no mejor lo compramos por aquí así que aquí están mira se los enseño al ratito ya que los pongan este este otro pues los tubos todo lo de la tubería de la parte de abajo para lo de dos tinas pues ya están aquí y ahorita se los van a poner ya es como que casi casi como que lo último bueno vine a grabarles un poquito yo ando en la parte de afuera porque me tocó hacer tortillas entonces es lo que andamos haciendo brenda y yo afuera preparando el almuerzo haciendo las salsitas y todo eso haciendo tortillas porque el día de hoy me tocó hacer tortillas solamente quise venir a grabarles un poquito mientras pues están colocando ya bien fija la tarja le están poniendo silicón blanco para que ya quede bien y no vaya a tener fugas para el lado de abajo y pues es lo que andan haciendo todavía no va a estar funcionando la tarja porque todavía no nos traen la mezcladora la encargamos por línea como ya les mencioné y todavía no la traen entonces pues esa va a faltar también ya compraron lo de la tubería ven que ya les enseñé ahorita lo van a poner ya no les pude grabar porque les digo que ando haciendo tortillas entonces pues solamente les grabé este poquito pero pues también colocaron lo de la tubería lo del agua caliente y fría y también conectaron lo del drenaje alguna de ustedes me preguntaba por qué están los tubos ahí por qué se ven y bueno pues la respuesta creo que se la dio alguna de ustedes y es porque pues cambiamos de lugar la tarja ven que la tarja estaba en donde estaba la estufa y la estufa la pusimos en donde ahorita está esta tarja entonces pues esa es la razón ya no quisimos ranurar la la pared entonces solamente se quedaron así por el lado de afuera pero pues en sí no afecta en nada ahorita se ven porque no tiene puertas pero pues más adelante que las pongamos pues ni siquiera se van a notar y bueno chicas pues este día terminaron de trabajar hasta bien tarde porque ya querían terminar la cocina ya ahorita pues andan limpiando la música a todo lo que da para andarse motivando entonces pues ya solamente como les digo últimos detalles ya andan limpiando ya andan quitando toda la herramienta también ya la sacaron el chiste es que este día tenía que quedar lista ya para el siguiente poder acomodar todo también ya pusieron aquí la estufa ya pusieron el horno y vean el refri también ya lo limpiamos muy bien ya quedó todo limpiecito y ya lo acomodaron en su lugar y ahora sí pues así es el resultado final hola chicas bienvenidas el día de ayer en la nochecita les grabé como que unos pequeños clips de cuando les dije que estaban como que en los últimos detalles ya para terminar la cocina y el día de hoy pues andamos bien activos todos el día de hoy es sábado tenemos un tiradero y un reguero por toda toda la casa porque aunque nada más se hicieron las remodelaciones aquí en la cocina pues se tuvo que sacar todo se ven que estuvieron haciendo cortes y aunque después hicieron cortes afuera aún así se levantó un polvadero como no tienen idea así que toda la casa la tenemos hecha un desastre pero el día de hoy tiene que quedar bonita sí o sí porque mañana dominguito la verdad es que nosotros queremos descansar y ya no saber nada al menos mañana domingo de qué hacer del tiradero que ahorita tenemos estaba yo allá afuera de hecho les iba yo a empezar a grabar más temprano pero me apuré a lavar trastes estamos lavando todos los trastes porque les digo que quedó todo empolvado entonces pues me puse a lavar trastes desde la mañana y todavía no termino pero qué creen que el día de ayer en la mañana me parece hubo una fuga o está una fuga en la calle entonces cortaron el agua porque la están arreglando y el día de ayer no quedó y la fuga es grande entonces cerraron la válvula del agua entonces ahorita ya no hay agua y pues yo creo que ya para que la compongan esperemos que ya el día de hoy quede pues ya para que nos reestablezcan el agua otra vez y todavía tengo un trasterio por lavar ya lavé yo creo que más de la mitad pero ven que si tengo hartitos trastes entonces pues si todavía me falta lavarlos ahorita les voy a enseñar cómo está y ya me van a decir que si a poco volví a meter la vitrina otra vez y que creen pues que por el momento se va a quedar la vitrina necesito organizarme ver cómo voy a acomodar las cosas y eso y ya después veo si es que la saco o la dejo de plano yo sé que algunas de ustedes no les gusta que porque ya está pasada de moda que porque está vieja que por no sé qué pero a mí sí me gusta entonces ahorita por el momento se queda no sé si después la saquemos o se quede ahí veremos después ahí conforme vayan pasando los días y el tiempecito ahí veremos ahorita les digo que ya lavé un buen tanto de trastes Fer y Coquín están secándolos no Fer y Brenda están secándolos y ya para ir acomodando porque les digo que tenemos un reguero en toda la casa pero déjenme le doy vuelta a la cámara y les enseño pues cómo quedó aquí en la cocina les grabé unos clips ayer en la noche como les digo porque quería que vieran ustedes cómo este cómo se veían los foquitos porque pusieron foquitos y toda la cosa y quería yo que vieran ustedes cómo se ven de noche la entrada de entrada pues está así les digo que la vitrina pues esa la vamos a dejar ahí por el momento esa se sigue quedando y ya la limpió Fer ya Coquín y Brenda se pusieron a sacarle todos los trastes ya Fer se puso a limpiarla bien ya los vidrios los dejó limpiecitos y pues ahorita así luce esto les digo que ya eso está aquí porque ya Brenda ya anda acomodando ya va a empezar a acomodar las cosas les digo que todos andamos activos todos andamos bien activos dice Brenda que ahorita ya lo que está aquí adentro de la estufa ya se ve feo y si necesitamos acomodarlo o ver si sacamos lo que tiene ahí y después lo acomodamos no sé ahorita vemos ya por lo mientras se ve así lo que voy a hacer también ahorita es quitar la cortina para lavarla bajar el cortinero para limpiarlo también porque está bien polvoso y faltan algunos detalles pero ahí va más o menos falta lo de la llave de la tarja si el grifo la mezcladora pero a ver si ya no las traen el día de hoy porque todavía no la traen la encargamos pero aún no la traen creo que llega hoy en la tarde creo que hoy a más tardar no me acuerdo pero falta esa y pues ven que los gabinetes les dije que pues que ahorita por el momento vamos a esperar un poco vamos a esperar a juntar otro poquito de dinero para comprar la melamina y que puedan poner pues las las puertitas todo va a llevar puertas todo esto en este espacio no me acuerdo si ya les había dicho que en este espacio queremos poner cajones en este espacio pues no sé exactamente cómo voy a acomodar cómo vamos a acomodar ahorita pero pues más o menos se ve así miren del piso sobraron dos piezas y una la puso aquí una completa y de este lado faltó un pedacito pero pues es un pedacito y otro pedazo puso en este espacio y en este espacio está bastante bien porque si pongo ahí lo de jabón de limpieza y cosas de limpieza y todo eso pues está bien porque ahí solamente se limpia y ya está y si por ahí por cualquier cosa se llega a gotear el pues la tubería esta pues no haría fea la tabla roca porque tiene el mismo piso de este después a lo mejor voy a pintar bien las mangueras esas verdes que se ve todavía ahí pintarlas en blanco para que no se vean tanto y pues se va viendo así miren ahorita ya Brenda empezó a colocar los trastes ahí de la vitrina les digo que la vitrina se queda yo sé que a ustedes no les gusta pero pues esa se queda ¿qué más? ah otra cosa las las sillas estas ya les hace falta las gomitas de la parte de abajo ven que como teníamos el piso rústico pues a veces si las jalábamos solamente y ya se les desgastó las gomitas de la parte de abajo necesitamos comprarlas para que no rayen el piso pero pues se ve bien bonito el piso me gustó muchísimo así como se ve también pues ya el día de ayer colocaron la la estufa y de verdad que apenitas entró y otra cosa se acuerdan que siempre tenía yo una caja aquí de del horno de microondas pues es este este está nuevo ese creo que se lo ganó mi esposo en su trabajo y ya tenía años ahí en la caja y pues ya ahorita pues encontramos como que la justificación perfecta para sacarlo y ya ahorita también estamos estrenando horno todavía no lo conectamos ni nada pero pues ya lo colocaron ahí ya metieron el refri ya pues ya se ve así miren ya ahorita todos andamos apurándonos a colocar todo ya para que vayamos este ya para que vayamos quitando el tiradero de todos lados porque les digo que si anda un tiradero por todos lados miren ahorita Coquina anda aquí bien apurado también limpiando la licuadora Brenda por ahí anda acomodando los trastes y pues ya les voy a enseñar pero hasta que ya esté todo como le digo pues todo terminado para que vean cómo queda les digo que los focos están bien bonitos miren me gustaron a mí más los focos pequeños estos chiquitos que los grandes en cuanto a precio están más caros los chiquitos que los grandes miren este apagador es el que prende los de arriba y todavía falta una esta pero pues sí a mí me gustan más estos chiquitos se ven siento que lucen más así y ya está vean cómo se ve yo digo le digo a Fer a Coquín y a mi esposo que me gustó cómo hicieron su trabajo hicieron un buen trabajo quedó bonito bueno nos vamos a ir a apurar vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer les digo que ya nada más nos vamos a apurar ahorita vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer y ya les enseño cómo es que queda la cocina pues ya hasta hasta que hayamos terminado de colocar o la mayoría de cosas así que pues ahorita los veo voy a bajar el cortinero y voy a llevar a lavar las cortinas para que ya estén limpias voy a darle otra limpiadita a las ventanas porque mi esposo las limpió pero solamente así una pasadita como para quitarle el exceso de polvo y pues ahorita toca darle una buena pasada para quitarle todo todo el polvo y dejarlos limpiecitos también voy a acomodar la despensa me toca acomodar la despensa les digo que mis hijos andan con los trastes que secando, guardando viendo en qué espacio ponerlos y yo voy a empezar con la despensa esto, todo lo que tengo aquí ya lo limpie desde un día antes ayer en la nochecita pues me puse a limpiar todo esto para que el día de hoy pues fuera más fácil ya solamente le voy dando como que a una que otra cosa una pasadita pero pues prácticamente esto ya está limpio otra cosa también que estoy haciendo es que voy viendo qué es lo que todavía tengo y qué es lo que ya hace falta comprar voy haciendo también como que mi lista para ir a comprar la despensa porque en esos días siento que si le bajamos un buen tanto a la despensa entonces si hace falta ver qué es lo que hay qué es lo que ya va haciendo falta pues para que ya llevemos una lista cuando vayamos a comprar ahorita por lo mientras pues nos vamos a enfocar bien en dejar la cocina bonita no sé si más adelante vaya a seguir aquí la despensa o la vayamos a cambiar de lugar todo depende de cómo nos acomodemos y de cómo es que me esté funcionando este espacio si veo que después quiero cambiarla de lugar pues la cambio de lugar y si veo que en ese espacio está bien pues la dejo ahí les digo que solamente es como que es cuestión de acomodarme a los espacios que ahorita ya tengo voy rellenando los frascos que ya tengo vacíos porque ya se me habían vaciado varios pero todavía tengo con que rellenar algunos entonces voy viendo qué es lo que aún les falta qué es lo que ya puedo quitar de ahí y eso como por ejemplo esas bolsitas son chiles diferentes chiles los voy a dejar todos en una bolsita y ya voy a tratar de ocupar eso lo antes posible para que no se tire nada porque aunque son chiles y de a poquitos pues esos sirven para una salsita hacer una comida y pues es lo que ando viendo qué es lo que tengo en dónde puedo acomodarlo el chiste es que nosotros estamos contentos con la remodelación de la cocina de verdad que me gustó muchísimo y otra cosa es que no había yo pensado o no me había caído el 20 como que pues en una remodelación de la cocina la verdad para serles sincera fue algo así como que de momento no es que lo hayamos planeado y eso pero pues creo que sí me gustó mucho mucho cómo quedó esta cocina aún le faltan algunas cosas ven que les dije que las puertitas y eso a lo mejor visualmente ustedes van a ver que se ve amontonado pero es por eso porque todavía le faltan las puertitas pero como les digo pues es paso a pasito tampoco es de que a fuerza tiene que quedar en una sola remodelación tiene que quedar completa sino que esto se va haciendo poco a poco dependiendo pues la economía dependiendo los gastos que uno tiene en casa ven que ahorita ya se viene lo de las inscripciones lo de útiles escolares uniformes y todo eso pues también tenemos que considerar ese gastote bueno chicas que creen que ya terminamos todos pusieron su granito de arena para limpiar la cocina porque bueno para acomodar todo lo que lo que teníamos por acomodar y todavía nos faltan trastes ven que les dije que no había agua ya hay ahorita pero pues ahorita ya estoy ahí en la sala entonces yo creo que los trastes van a esperar para mañana y pues eso ya toca acomodarlos por ahí arriba y ahí arriba tenemos esas cosas por ahí por aquí ustedes me van a decir que hace mucho ruido visual y si es cierto pero pues nos vamos a aguantar así un poquito si nos podemos aguantar nosotros creo que ustedes también se pueden aguantar de aquí a que ponemos las puertas en cada mueblecito de todos modos pues ya más o menos se ve así miren ahí está pues gran parte de la despensa y digo bueno algunas cosas de la despensa y pues ya hace falta surtir la despensa ya nos quedan pocas cosas aquí voy a poner yo creo que ahí falta lo de la lo de la mezcladora y ya cuando terminemos de lavar los trastes ahí adentro me voy a traer las cosas de jabón y todo eso de limpieza de lo de aquí de la cocina y aquí también tenemos este espacio pues las cosas están así miren Brenda ya limpió la estufa ya le sacó todo lo que tenía ven que teníamos muchas cosas ahí pues ya la limpió ya la dejó bien bien bonita y ya acomodó las cosas pues tenemos las cosas así poco a poco nos vamos a ir yo creo que organizando bien y vemos que puede funcionar en un espacio que otra cosa puede funcionar en otro espacio es cosa como que de acostumbrarse en la parte de arriba les digo que todavía falta pues acomodar algunas cosas todos los moldes de repostería y eso los tenemos allá afuera todavía no se han lavado entonces yo creo que los trastes de repostería van a ocupar algunos lugares de aquí o ya veremos ya veremos como lo vamos organizando de todos modos pues ya de entrada se ve así creo que si cambió miren los garrafones están ahí en este espacio dice mi esposo que tal vez después hace algún mueblecito aquí de esos de los que nada más se jalan y se vuelven a regresar pero eso ya está en veremos y mucho mucho más adelante también los trastes que van en la aquí en la están en la vitrina pues ya están adentro pues ya se ve así más o menos creo que ya cambió mucho aquí vean aquí falta comprar pintura del color de la que tenemos en todos en otras paredes porque esta es blanca y la que tenemos en el techo es jícama entonces nos falta comprar esa todavía no se secan las las cortinas me falta subirles un poquito de dobladillo de la parte de abajo para ya colocarlas pero pues ya las lavé los vidrios los limpió ayer mi esposo y creo que ya están ya solamente pues es de poner la cortina y uno que otro detallito porque de hecho todavía no está terminada como que al 100% pero ya se ve bonita bueno al menos a nosotros si nos gustó ya por el momento se va a quedar así no sé por cuánto tiempo tal vez después le hagamos otro poquito y así pero por lo mientras ya se va a quedar así bueno chicas creo que hasta aquí voy a despedir el video yo todavía estoy haciendo limpieza en otra área pero pues el video de la cocina creo que lo vamos a dejar hasta aquí todavía nos faltan hacer algunas otras cosas aquí en la cocina detallitos y eso pero los vamos a ir haciendo pues más adelante poquito a poquito más adelante creo que lo más importante sería como ponerle las puertitas a las salacenas para que no se empolve todo porque ven que todavía tenemos pues piso rústico en el resto de la casa entonces al momento de barrer por mucho que uno tenga cuidado de regar agua y de no levantar tanto polvo pues siempre si se va levantando entonces pues para que no se vaya empolvando todo lo que está ¿verdad? pero pues ya lo iremos haciendo más adelantito poquito a poquito como les digo la tarja todavía no está funcionando ya sirve la tubería y todo pero todavía no nos traen la llavecita ya se las enseño cuando no las traigan cuando se la pongan pero por lo mientras el video pues lo vamos a dejar hasta aquí nosotros si estamos bien contentos yo si estoy bien contenta porque me la paso un buen rato aquí en la cocina entonces pues ya se ve muchísimo muy diferente a como estaba de todos modos pues ya ustedes me dirán qué opinan entonces pues muchísimas gracias por haberme acompañado en este proceso de remodelar la cocina gracias por acompañarme cuídense mucho y nos vemos para un siguiente video gracias